No quiero quitarle para nada. Como estoy contenta, agradecida con Dios por ustedes, por su superación, lo vamos a hacer de cuatro. Gracias porque conocerán. ¿Qué sacamos primero? ¿La tarjeta? ¿La tarjeta? ¿La tarjeta? Uno nomás. Teresa L. ¡Yay! ¡Dale el reloj! ¡Gracias, gracias! ¡Vente! ¡Sofi! ¡Sofi, vente! ¿Qué hacemos? ¡Dale el plan! ¡El plan! ¡Saca uno, mamá! ¡Uno! ¡Eso es más grande! ¡A ver, qué dice ahí! ¡Lelo! ¡Isra! ¡Isra! ¡No, Isra! ¡Eso es Isra! ¡Uh! ¡Uh! ¡Amigo! 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 ¡Ay! ¡Amigo! ¡Ahí! ¡Uh! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por su cooperación! ¡Gracias a los muchachos y yo se lo agradecemos!